Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de regla de Kramer dentro del tema sistemas de ecuaciones de matemáticas. Bien, el enunciado nos pide que apliquemos el torrema de Rouchet para averiguar si los siguientes sistemas son compatibles o incompatibles. Vamos a empezar por el apartado A. Bien, tenemos el siguiente sistema. Vamos de tres ecuaciones y dos sincronitas. Vamos a crear la matriz A, que es la matriz de coeficientes, que sería 1 menos 1, 4, 1, 5, 2. Y ahora vamos a crear la matriz A ampliada, que sería esta matriz A, 1 menos 1, 4, 1, 5, 2, ampliada con el término independiente, 6 menos 1, menos 5. Bien, vamos a estudiar la compatibilidad de este sistema. Lo primero que tenemos que hacer es saber el rango de A para saber cuántas de estas ecuaciones son linealmente independientes. Sabemos que en máximo el rango va a ser igual a 2. Por lo tanto, vamos a ver si por lo menos es igual a 2. Cogemos un determinante de orden 2 y vamos a ver si es distinto de 0. Vamos a coger el primero, 1 menos 1, 4, 1. Hallamos este determinante que sería igual a 1 por el determinante de 1, menos menos 1 por el determinante de 4. Y esto sería igual a 1, 1, 1, menos 1 por el determinante de 4, menos 4, como es con signo menos, más 4. Esto sería igual a 5, que es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A será igual a 2. Vamos a ver cómo es el rango de A ampliada. Para eso, ya sabemos que por lo menos va a ser mayor o igual que 2, porque parte de A está en A ampliada. Vamos a ver si es igual a 3. Hallamos el determinante de 1, menos 1, 6, 4, 1, menos 5, 5, 2, menos 5. Bien, que será igual a 1 por menos 1 por menos 2, 2, más 1 por menos 3 por 3, menos 3, más 2 por menos 2 por menos 1, más 4, menos menos 1 por menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 2 por menos 2, más 4, y menos 1, menos 1 por menos 3 por menos 2, menos 6. Y esto será igual a cero. Como es igual a cero, podemos decir que el rango de A ampliada será igual a 2, que es igual al rango de A. Dos ecuaciones, dos incógnitas. El sistema es un sistema compatible determinado. Bien, vamos a resolverlo en la siguiente página. Bien, para resolverlo, como es un sistema fácil, no necesitamos aplicar el teorema, la regla de Cramer. Simplemente tenemos estas dos ecuaciones, puesto que podemos prescindir de una. Menos y es igual a 6. 4x más y es igual a menos 1. Prescindimos de la tercera y lo que vamos a hacer es que sumamos. Bien, sumamos las dos y nos quedaría que 5x es igual a 5, por lo tanto x es igual a 1. Ahora despejamos la y de la primera ecuación y nos quedaría que menos y es igual a menos x más 6. Por lo tanto, y es igual a x menos 6. Sustituimos la y y nos queda que y es igual a 1 menos 6. Por lo tanto, y es igual a menos 5. El resultado de este sistema sería x es igual a 1 y y es igual a menos 5. Bien, ahora vamos a resolver el apartado B. El apartado B nos da las siguientes ecuaciones. x más y menos y menos z es igual a menos 2. 2x menos y menos 3z es igual a menos 3. Y x menos 2y menos 2z es igual a 0. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear A la matriz de coeficientes. 1, 1, menos 1, 2, menos 1, menos 3 y 1, menos 2, menos 2. Bien, y ahora vamos a crear la matriz A, que es la matriz ampliada, que será A, 1, 1, menos 1, 2, menos 1, menos 3, 1, menos 2, menos 2. Bien, vamos a ver si el rango de A es igual al rango de A ampliada. Vamos a calcular el rango de A. Lo primero que vamos a hacer es hallar el determinante de A, que será igual al determinante de 1, 1, menos 1, 2, menos 1, menos 3, 1, menos 2, menos 2. Bien, este determinante será igual a 1 por menos 1 por menos 2, 2, más 2 por menos 2 por menos 1, más 4, más 1 por menos 3 por 1, menos 3, menos 1 por menos 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por 2 por menos 1, más 4. Y menos 1 por menos 3 por menos 2, menos 6. Esto es igual a 0. Por lo tanto, vamos a ver si encontramos un determinante de orden 2 dentro de A para saber si el rango es por lo menos igual a 2. Vamos a coger el primer determinante que vemos de orden 2, que es 1, 1, 2, menos 1, que sería igual a 1 por el determinante de menos 1, menos 1 por el determinante de 2. Esto será igual a menos 1, menos 2, igual a menos 3, que es distinto de 0. Por lo tanto, podemos decir que el rango de A será igual a 2. Bien, vamos a pasar a la siguiente página y vamos a ver cuánto es el rango de A ampliada. Bien, para eso lo que vamos a hacer es ver si en A ampliada encontramos un determinante de orden 3 que sea distinto de 0. Bien, vamos a probar cambiando la columna de la Z por la columna independiente y calculando su determinante. Sería el determinante de 1, 1, menos 2, 2, menos 1, menos 3, 1, menos 2, 0. Que sería igual a 1 por menos 1 por 0, 0, más 1 por menos 3 por 1, menos 3, más 2 por menos 2, por menos 2, por menos 2, menos 2 por 1, por 0, 0. Y menos 1 por menos 1 por menos 3, por menos 2, menos 2, menos 2, esto es igual a menos 3, que es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A ampliada será igual a 3. Por lo tanto, tenemos que el rango de A es distinto al rango de A ampliada. Por lo tanto, el sistema es un sistema incompatible. No tiene solución. Y con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejercicios en Instituita.